Bueno, a ver, tenemos una pequeñita sorpresa para Julen antes de que él nos dirija unas palabras. Hemos hecho una fotocopia de la hoja de registro de su nacimiento. La letra es pequeñita y la verdad es que para algunos ha sido todavía mayor la sorpresa. ¿Cuándo haces los años? Treinta. Si, el treinta es el año. ¿Y el día de mes? El 21 de abril. Es un día genial. Yo también. Yo más tarde, más tarde. Pero sí, fue curioso, ¿no? El 21 de abril. Esto, que tenemos algo, uff. Esta letra es de mi padre. Esta letra es de mi padre. Esta letra es de mi padre. Que no se toque. Y aquí hay testigos, Cipiano Alperas. Santiago Escurra, ¿eh? Declarante. Que buenas luces, Cipiano Alperas. Que buenas luces, Cipiano Alperas. Que buenas. Hola. Hola. See on the... Shh. Es desmarajoso. Lucas de Okay. Gui. ¡Gracias. Y aquí hay. Gracias. ¡Bravo! Bueno, la leyenda de este escudo que dice Irágan a Burúan, Leró a Escúbal El pasado en la cabeza, el futuro en la mano y el presente con el pasado en la mano Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo De manera que le he dicho dos palabras En el cimiento En el primer lugar a las autoridades Obviamente las han citado A Begoña González Y a su niño Y a la Un tatu también Un ratetero que ha colaborado Sin la cual no era poder de los conciertos Y a vosotros sobre todo A vosotros que sois del pueblo Que son paisanos Que habéis llegado aquí Andando este homenaje Que creo que esto torne indimerecido ¡Oh! Y yo salí de este homenaje Aquí nací y aquí me crié Hasta los doce años Y después No punto más Más de vez en cuando De pasada Y mi cobre Siempre Incógnito Me siento Como El escario hijo pródigo Que le mandó a la casa del padre Y ya de viejo En los casos de su vida Vuelve a lograr Y yo he tenido Por los abiertos Por su padre Y por toda la familia Que ha sido vosotros ¡Bravo! Digo que Veo mucha gente joven No creo que la habitación No sabe quién soy Ni lo conocéis Perguntado a vuestros abuelos Y en aquel niño Travieso Hijo del secretario Mala raza Anchito ¿Recordad? No hay nada Acá hay que coger las bicicletas En los muros Del abitamento Y se paseaba Por los tuyos Y después de una hora Volvía Y se entregaba Con los dos siguientes Dos horas Y el malo Dos dueños Ese soy yo Eran tiempos Tremendos Sí Era el tiempo De la guerra De la guerra De la guerra De las grandes nevadas Y también me acuerdo Del que Teneres Arrastrado Por la patria de Bueñes Limpiando las calles Que iban a la escuela O a la iglesia Abriendo Los caminos Y los accesos A las casas grandes De Armeras Desde el vecino Del vecino mío De Río Desde Gutala Desde Burga De Guerrero De Santos El Echero Que bueno Acá había una estación también Ese era El pueblo Que era el escenario Habitual de los sábados Pero cuando no Ni cerra En aquella época Era una estación No la de ahora Que está todo paralizado Mi cuento Entonces sí La estación Era un olvidero La gente Gente Pasajeros Arroviarios Teneres que pasaban De milas Teneres A milas A cinco O diez Veinte días Y eso Era la Fía Porque para De la otra Había puertas Estaban en las cancillas Sabemos Que venían Cargados de puta Para coltero Destino Bimbau Os imagináis Con los chavales En las cancillas Se llamaban Muertos Lembre Asaltando Los chavales Y después Vamos a casa Y nos volteamos Los pajares Porque casa Nos ha picado Bien Estas son Evocaciones Podría estar así Escribiendo un libro De infancia Por el tercero Por el tercero Por el tercero Y me ponen Son recuerdos De un pueblo De jazgo De un país De castilla En 1942 Mi padre Fui en promocionado A la secretaría De Ordulla Entonces Todo lo que me pillan No se pareció Y habíme ingresado De un internado De castilla Para domarme Claro Y por lo visto Lo que sí quiero Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Era mi cuentas Y remuentan Por el mundo Y bien Siempre A pesar de todo Siempre he llegado Bueno, me acuerdo Y le estampo A este pueblo Y me manajó Como símbolo De mis raíces Vascas Eso Yo no sé Que hizo lo debo Y me injuncó Este sentimiento De vasco Retromitante No sé Porque Ni aquí Se habla de Vosquera Ni en mi casa Ni en mi casa Ni en mi casa Se habla de Vosquera A vosotros De Navarro Pues Yo recuerdo Que en el Internado A los compañeros Yo les hablo De Vosquera Vestíamos Que tienen muchas seis Veintes . ¿Qué suerte es? Se quedan bocaditos Tampas y yo en Berlín 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 porque siempre el símbolo de mi identidad bájalo yo siempre siempre en América en Berlín, en Roma, en otras partes y siempre sentido admiración y respeto por lo básico siempre por eso os aconsejo que no tengáis nunca vergüenza de ser más corto y por lo motivo para mocerarlo y alarnédico donde quiera que sea bien otra de las partes mías es la música también en el internado les he volgé descubrieron que había computado para la música cantaba, cantaba el coro y todo el peado después un profesor otro más pasillado Rodrigo Álvarez Santiago un gráforo general acabó siendo director de la banda multibata galil nada menos Rodrigo Álvarez Santiago es de Barajalto es de Barajal todo el peado ayer mismo estaba viendo Escriabín ¿habéis oído hablar de este compositor? Sí, hombre Escriabín de Barajalto y lo ha sido dedicado y conservado a la música la tecnología musical dirección moral y composición esto ha sido todo en la situación de mi vida profesional aquí tienes un ejemplo hasta el concierto un ejemplo de lo que estoy viviendo ojalá este concierto sea un impulso para promocionar en el interés de cómo está la música en la escuela un buen historiador un buen coro por favor y copistas a una banda municipal ¿qué es lo que está en la escuela bien esto nos dará en beneficia en la inclusión del municipio en la inclusión cultural como lo supuesto en la cultura en la básica eso es todo una compartición moral que tendría el pilote que donde quiera que haya música no pueda dar nada malo para que nada más eso es todo, gracias bueno pues vamos a ir finalizando y muchas gracias por haberos acercado muchas gracias a todos por esta participación y por haber compartido este momento tan bonito, entrañable y en el que nos sentimos muy opuestos, gracias que rica aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero arroparte con mi corazón Me quitaré el zapato para ponértelo en el piel Bajaremos mil cuñas, mis carneritos y mi buey Me quitaré el zapato para ponértelo en el piel Bajaremos mil cuñas, mis carneritos y mi buey Niño, mayuelito, niñito Jesús. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! La vida es una pena, la vida es un gran flor. La vida, cosa que es flor, pero nos atras al ver, al ver, la cara al ver. La vida, cosa que es flor, pero nos atras al ver, al ver, la cara al ver. Y todos, y todos, los heridos, buscan la un, buscan la paz. Amén. 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 Amén.